Con el lema en el año de la fe caminamos al octogésimo aniversario con Dios y María del Rosario recordando nuestro pasado y presente, la Sociedad de Peregrinos Virgen del Rosario de Corrientes invita a peregrinar como hace 79 años, ida y vuelta a Pia y Tatí. La cita será del 5 al 10 de septiembre y los interesados podrán consultar en la sede de España 657 todos los días de 18 a 21 horas. ¡Gracias!